Bienvenidos, soy la hija Lucifer y hoy vamos a hablar sobre por qué no puedes cambiar tu vida o por qué no has podido cambiarla y manifestar lo que realmente deseas. Aunque existen muchas razones que se podrían tratar, quiero que nos enfoquemos en siempre el trabajo interior, ¿no? En el hecho de que a veces no nos damos cuenta que hay partes de nosotros que están rechazando obtener este deseo, ¿sí? Pongamos el ejemplo de qué pasa si yo pienso, ok, yo quiero tener mucho dinero, pero una parte de mí dice como, bueno, pero el dinero me va a traer problemas, porque el dinero siempre trae problemas. Entonces, eso muestra que una parte de ti está rechazando el tener dinero, ¿sí? Esa parte de ti, cada vez que obtengas dinero va a decir como, ok, ¿no? Mejor me lo voy a gastar por acá, mejor hago esto, de una forma inconsciente, ¿sí? Tú de forma consciente puedes estar diciendo, pero yo quiero más dinero, quiero más dinero, pero esa otra parte está ahí como tomando tus decisiones sin que tú te des cuenta porque no estás tomando el tiempo para reflexionar y decir, ok, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Entonces, lo importante es revisar esos patrones, ¿sí? Que empecemos a mirar cuál es el patrón que está constantemente en tu vida y decir, listo, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Creo que el ejemplo más sencillo es con dinero, pero eso también se puede ver en otras áreas, por ejemplo, en relaciones, de pronto piensas como, ok, todos los hombres van a engañar, ¿sí? Entonces entras en una relación y empiezas a tener celos, empiezas a tener problemas de confianza porque una parte de ti piensa, yo realmente no puedo confiar en esta persona, no puedo seguir en esto y empiezas a sabotear tu relación por el mismo miedo inconsciente. Entonces lo importante es empezar a revisar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y para esto sí se necesita mucha autorreflexión e intentar ser muy consciente de lo que uno está haciendo en el día a día. Por eso muchas veces, por ejemplo, en finanzas es como anota todos tus gastos porque a veces uno no se da cuenta y se compra que el dulce acá, que el otro acá, que sí sé cuándo, que no sé dónde. Y entre estos gastos pequeños, cuando te das cuenta, gastaste 5 millones y después dices, ¿pero en qué momento? ¿sí? Y es eso, es como... Tienes que empezar a ser consciente lo inconsciente, ¿sí? Empezar a reflexionar, ok, ¿cuáles han sido los patrones repetitivos? ¿Cuál es el patrón que estoy viendo en mi vida? Tal vez entro en una relación, siempre termino peleando o me terminan engañando o termina pasando esto o aquello, ok. Vamos a evitar pensar, ah, no, pero es que esta persona era así, esta persona... No, no importa, ¿sí? En este momento nos enfocaremos en nosotros y es listo. ¿Cuál era el patrón? ¿sí? El patrón es que siempre termino en relaciones donde me engañan. Y digo, listo. ¿Por qué termino escogiendo personas que me están engañando, sí? ¿Por qué decido terminar en estas relaciones? Tal vez, por ejemplo, hace poco escuché una chica que decía como... Yo estoy segura que yo puedo decir que esta otra persona no me puede manipular, pero mi exnovio era como... era mi mejor amigo durante meses y él mismo me decía como las estrategias que tenía con las chicas y que las hacía sentir así y asá. Y yo sabía todas sus estrategias y él empezó a utilizar eso conmigo y yo pensé que iba a ser diferente. Entonces le creí y terminó pasando exactamente lo que pasó. Y muchas veces cuando estamos en una relación decimos como... Ok, yo al principio sospechaba y yo sabía que esto iba a ir así, entonces ¿por qué decidí seguirlo, sí? Y puede ser que también sea eso el hecho de, en principio, yo no estoy confiando en otra persona por mis miedos inconscientes. Entonces es empezar a preguntarnos, ok, primero trabajar en mí, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si estoy, por ejemplo, en una relación o si estoy en una situación con dinero, ok, ¿qué es lo que está sucediendo? Y tomarnos el tiempo para reflexionar, tomarnos el tiempo para cambiarla y decir, listo, si es con dinero, ok, mi relación con el dinero siempre ha sido desastrosa, ok, ¿cómo puedo empezar a generar una mejor relación con el dinero? Entonces, si piensas que siempre estás gastando el dinero y nunca lo puedes administrar bien, ok, entonces voy a coger, no sé, un 10% de lo que gano y eso lo voy a guardar en una alcancía. Y así yo mismo me estoy diciendo, ok, mira, ahí está, no lo estoy gastando, no todo lo que entra a mi vida lo tengo que gastar. Y empiezas a darte esa seguridad, pero te recomiendo que al principio compres de esas alcancías que son irrompibles para que te tengas que asegurar y digas, como, no importa lo que pase, no lo voy a sacar de ahí. Porque a veces nosotros mismos, aunque nos hacemos esas promesas, las vamos fallando, ¿no? Entonces, lo importante es mira cómo prometerte las cosas y cumplírtelo. Si sabes que vas a hacer eso, entonces busca la forma más imposible de sacar ese dinero, no sé. Mételo en un CT, bueno, yo no sé cómo se llaman esas cosas y de esas que te cobran un montón si lo sacas de ahí. No sé, o sea, busca estrategias para que esas situaciones que han sido incómodas para ti, las puedas hacer, pero que sean en beneficio, ¿sí? Y empezar a decir, listo, por ejemplo, si tu situación es de pareja y sientes celos, ok, cuando sientas los celos, en vez de reaccionar y buscar pelear, ok. Respiro porque estoy sintiéndome insegura, qué es lo que está pasando, o inseguro, qué es lo que está sucediendo. Tomo un momento, respiro, analizo y empiezo. Puedes utilizar, por ejemplo, pues un diario, ¿no? Y anotas todas esas inseguridades, me estoy sintiendo así, 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 así. En principio puede que te cueste realizar estos cambios, que te cueste hacer esto, pero una vez vas tomando el tiempo, vas a ver cómo va transformándose tu vida, ¿no? Tu relación con las cosas o con las personas. Entonces, sí, o sea, realmente es tomarse el tiempo de autorreflexionar y ver las cosas que estamos haciendo, cómo las estamos haciendo. Tal vez, y a veces pasa, no podemos darnos cuenta de estos patrones, ¿sí? Porque ya se volvieron algo supremamente natural en nosotros. Entonces, pida yo a un amigo, ve al psicólogo, o sea, busca opciones para que alguien externo te pueda ayudar, ¿sí? Si ya es algo que tú dices, es que no, no, definitivamente no encuentro por dónde, aunque yo soy de la filosofía que uno, uno mismo puede encontrar esas respuestas, entonces, ve trabajando en eso, como qué es lo que está sucediendo, tal vez empezar a preguntarte, ok, bus, empieza a hacer un diario y revisarlo, ¿no? Como que, qué es lo que estás diciendo constantemente, por ejemplo, qué es lo que le estás diciendo a otras personas constantemente. Todas esas cosas te ayudan a encontrar la raíz del problema, y así es como puedes empezar a transformar la vida y las cosas. Otra opción es revisar, por ejemplo, situaciones externas. Entonces, dices, listo, no, no sé cuál es mi patrón, entonces voy a revisar cuál ha sido mi patrón familiar, ¿sí? Entonces, tal vez mi familia no tiene parejas estables, o tal vez mi familia no tiene una situación económica estable. Ok, listo, entonces, ¿por qué puede ser eso? Y empiezas a revisar la historia familiar. Entonces, tal vez alguien tenía muchísimo dinero y lo terminó gastando en un casino, y entonces ahora no tiene nada, y esa es como la persona que tú conoces que sabes que fue multimillonario de la familia y ahora no tiene nada. Entonces, dices, listo, entonces, eso fue una mala administración de dinero, se dejó llevar, y ahora yo tengo miedo de disfrutar el dinero porque, obviamente, si disfruto el dinero me lo voy a gastar como esta otra persona. Entonces, empieza como a revisar todo eso, ¿sí? Recuerden que para mí la vida es como un reflejo constante, entonces, ¿qué está sucediendo afuera? Lo reviso en mí. ¿Qué está sucediendo afuera? Lo reviso en mí. Y de esa forma, pues, puedo trabajar las cosas conmigo, porque si no, a veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo, así de ese patrón, porque si no fuera un patrón que uno no pudiera cambiar, pues, simplemente, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Y finalmente es, y esto se los digo en muchos videos y lo siento, pero fue algo que yo también tuve que aprender a las malas, y fue dejar de verme como la víctima, ¿sí? Dejar de decir, ah, es que necesito que alguien me ayude para esto, ah, es que necesito que esta situación cambie para poder estar feliz, necesito algo externo para poder lograr las cosas, ¿sí? Porque al final todo es culpa de todos, menos la mía. Y es como, ok, no, yo les he dicho, para mí es como, ok, tomo la responsabilidad, ok, toda mi vida he tomado decisiones y me han llevado hasta este momento. ¿Me gusta lo que estoy viviendo? Sí, no, ok, listo, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Sí? Porque, pues, al final quedarnos culpando, o sea, a tu familia, al primo, al hermano, al tío, al abuelo, no importa, ¿sí? No vas a poder salir de ahí, ni a tu trabajo, ni a tus amigos, ni a tu, nada. Es como, ok, ya, ok, ¿me gusta lo que estoy viviendo? ¿Sí o no? No. Ok, ¿qué es no me gusta? ¿Qué puedo empezar a hacer? ¿Qué cambios pequeños puedo empezar a hacer? No les estoy diciendo, ah, no, es que no me gusta el trabajo, entonces va a renunciar y que les vaya bien, niña. No, empieza a tomar cambios pequeños hacia lo que realmente quieres. Entonces, listo, ¿qué quiero? ¿Quiero sentirme tranquilo? ¿O quiero realmente, no sé, lo que a veces les digo, ¿no? Pues soy una artista, entonces ya no quiero ser contada. Entonces, listo, ¿cómo empiezo a integrar el arte en mi vida? ¿Cómo empiezo a traer el arte a mi vida? Para acercarme a lo que realmente deseo. O tal vez soy artista y quiero ser contador para no hacerle tanto daño a los contadores, que creo que la otra vez también les dije algo como los contadores. Y no es que tenga algún problema con los contadores, ¿no? Solo es el primero que se me ocurre, lo siento. Pero sí, entonces, empieza a pensar eso. Yo soy el dueño de mi vida y voy a enfocarme en lo que quiero, ¿sí? Voy a hacer los pasos que requiero y genera un plan. Empieza a generar un plan para transformarlo. ¿Listo? Y, pues, bueno, nada, muchas gracias por estar aquí. Espero esta pequeña reflexión les ayude. Y, pues, nada, recuerden que para lecturas y trabajo de sombra me pueden contactar por Instagram a la.hijadelucifer o a mi correo contacto arroba la hijadelucifer.com Entonces, pues, nada, muchas gracias por estar aquí. Que les vaya muy bien y nos vemos pronto. Chao.